¡Suscríbete al canal! La cochila es como súper básica, gris, incluso un poco triste y sí, bastante triste porque aquí también tiene sangre. Porque les cuento que me corté con un rastrillo, entonces miren, aquí dejé un poco de sangre. Estoy investigando recetas para poder quitar esta mancha, pero no sé si pueda quitarlo. Y si no, vamos a taparlo con un pin. ¿Y qué es un pin? Son estas figuritas que tienen un broche en la parte de atrás. Fui a una tienda y no creí que me fueran a gustar tanto, pero de repente me empecé a encontrar muchas figuritas que eran muy originales, con dibujos súper padres. Incluso había unos súper kawaii. Yo solamente vi este y este era el único que me iba a comprar. Te volteo a ver hacia una pared en específico y no inventé, tenían cientos de este tipo de pins. Vamos, andan de pins, pero como kawaii. Miren, miren estos, están bien estos, miren este de cuirito. ¿Viste? Ajá. Sí, es un par de chingos. ¿Y aquí? Voy a comprarme estos dos, yo creo. Mira, estos son mis padres. Hasta las niñas te van a querer comprar, mira. ¿No es problema? Y aquí está el señor Mantequilla. Mira, me han encontrado el señor Mantequilla. Ok, happy friends, creo que me volví un poco loco con los pines. Y ya creo que tenemos un nuevo video. En otro video les voy a enseñar cómo. Yo creo que sí. Ahora sí vamos a apagar esto. Así que en este video les voy a mostrar uno por uno, ¿vale? Bueno, voy a dejar la mochila por acá porque por ahora me está estorbando. Como les digo, este fue el primer. Ay, es que se me caen. Este fue el primer pack de pins que encontré en la tienda. Yo creo que están súper, súper bonitos. Tienen como un plástico así como que los protege. Yo creo que está súper bien porque luego te los venden ya todos rayados. Es como un refresco, unas papas fritas y una pizza. Esta, ya saben que es mi favorita. Está súper padre. Incluso lo puedes utilizar no solo para la mochila, sino también para la ropa y todo ese tipo de cosas. El siguiente set de pins que me encontré y que está súper divertido. Es este que tiene como que varios diseños, varios colores. Y este que dice, no malas vibras. Y este que tiene unos ojitos. Este oso. Este que dice, ja. Este gatito como chino que dice, get lucky. Y no inventen. La verdad es que están súper, súper baratos. Porque todo esto me salió en apenas $35 pesos. Yo pensé que iba a salir más caro. Y bueno, aquí está la bolsita. El siguiente que me encuentro por aquí es este que viene con una sandía. Aquí dice, unicorns are real. Un huevito frito. Me gustó muchísimo. Y dice, here comes the fun. Ahí viene la diversión. Y un cactus. El siguiente set. Este le gustó mucho a mi hermano porque es como muy galáctico. No sé, aparte hay unos que son como holográficos. Estos dos están padres. Por ejemplo, aquí hay como un planeta Saturno. Pero así como que medio raro. Aquí está un gato. Y dice, to the moon. Y es como holográfico. Me gustó muchísimo. El de abajo es un ovni. Hola extraño. Y también ahí mismo tenían unos sets más chiquitos. O sea, que apenas si venían tres. En el otro suelen venir como cinco o seis. A mí me gustó mucho este que es como... Bueno, si son de la vieja escuela. En las pantallas antes cuando terminaba la transmisión del canal. Pues salían como estos colores. Así como estas barras así en vertical. Y pues por eso me gustó. Aquí dice made in 90s. O sea, hecho en los 90s. Y este que es como unos labios así con unos brackets. Yo creo que este está muy 90. Y aquí está otro set de los chiquitos que les acabo de mencionar. Estos están todavía más baratos. No se los dije del anterior. Pero estos valen apenas 20 pesos. Están súper, súper económicos. Y yo cito que son de buena calidad. Pero este me gustó muchísimo porque es kawaii. Este tiene una carita kawaii aquí que es uno verde. Y esta que es como una bebida. Como de Starbucks. Y este que dice nope. El siguiente set. Que este es uno de los grandes. Y este me gustó muchísimo por las palomitas que tiene aquí. Y la hamburguesa. Aquí también tiene uno que dice hello. Y este corazón como pixelado. Aquí porque dice no tears. Just love. No lágrimas. Solamente amor. Acá hay otro set pequeñito. Y también es holográfico. Y dice I'm gold baby. Acá hay uno que es como un robot. Y este que dice yeah. Este pin en específico me recuerda como las playeras. Estas que usan los hippies. Que tienen como que varios colores. Y así como que deslavado. Por eso me gustó muchísimo. Aquí también tenemos otro set chiquito. Que dice be yourself. O sea, sé tú mismo. Y este que es de una dona. Y este me gustó muchísimo que es como un osito. Que tiene unos helados en la parte de arriba. Ya casi vamos a terminar. Este es otro de los sets más grandes. Y viene con una camarita. Con un dinosaurio. Este que viene con un helado. Y dice I love weekends so much. O sea, amo los fines de semana. Y este dinosaurio que dice no fotos por favor. Este otro set que sí ya es como que más girly. Pero está súper bonito. Porque viene con un arco iris. Un gato en un corazón. Este que dice love. Pero lo compré específicamente por este pin. Porque aquí está el señor mantequilla. Que mi hermano lo encontró. Este definitivamente va a ir en mi mochila. Y en la parte de abajo viene un oso polar. Con un fondo color rosa. Y obviamente de un tamaño bastante grande. Y ya por último porque ya no hay nada más en la bolsa. Tenemos este set que viene con una camarita igual. Pero como esas cámaras instantáneas. Este corazón que dice dreamer. Este planeta que tiene forma de gato. Este que dice smile always. En la parte de abajo viene uno que dice unicat. La combinación de unicornio y un gato. Y está súper súper bonito. De acuerdo Javi Friends. Ahora tenemos un reto. Y es llenar esa mochila con los broches que acabo de comprar. Comencemos. ¿De dónde se salen? Oh oh. Creo que hay un pequeño problema. No sé cómo sacarlos. ¿Qué va a ser mejor? Arrancarlos. Lo he puso. Lo he puso es mejor. ¿Tú? Lo he puso es mejor. No sé cómo sacarlo, eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.